con gran alegría y agradecidos una vez más ingresamos a través del sistema RTP a todos los hogares de la familia muchísimas gracias acompáñenos siempre por favor a partir de las 5 y 30 de la mañana a través de su programa el Taipi muchas gracias vamos a hablar de la fiesta de las ñatitas la fiesta de los cráneos humanos qué simboliza esta fiesta cuál es la esencia de esta fiesta por los años 70 era prohibido muchas personas de repente tímidamente se acercaban al cementerio general y detrás de la iglesia principal ahí tímidamente sacaban sus cráneos humanos y hacían bueno encendían sus velitas hoy por hoy esta fiesta ha crecido incluso hay prestes se traen bandas es una gran fiesta de esto vamos a hablar con nuestra querida Elena nuestra comadre mamá Elena gracias por estar aquí ella es parte de esta gran comunidad de la vida y es una alegría poder contar también una vez más contigo estamos en el tiempo ahora del hay hay mar hay quilla hemos primero hemos empezado con todos santos el hay hay marca quilla ahora entramos al hay hay mar hay quilla que es muy distinto en todos santos son los santos son los ajayos los que nos vienen a visitar a la casa verdad sí así con todo lo preparado para ellos recibirlos con todo nuestra nuestros alimentos con ajayos si se quiere y ahora el 8 de noviembre entramos pues al hay mar hay quilla donde se lleva el al difunto en físico si te das cuenta el cráneo es un día es un parte del físico corporal el microcosmo lo que diríamos pero más el ajayú también claro no nos no solamente camina solo entonces se lleva y se hace igual que el todos santos se les da todos los alimentos todo pero este eso siempre se ha hecho también en nuestros ancestros no es de reciente que si lo que siempre quiero este no a la llegada de los conquistadores o la iglesia católica pues no se han ido pues quitando nuestras energías también prohibiéndonos de hacer nuestros rituales ancestrales si se quiere tengo entendido que bueno mi abuela que murió a los 109 años creo ella decía siempre que sacaban a todas las a todos los gilacatas o los malquis que ella llamaba a los jefes que los sacaban los hacían vestir elegantes y les cambiaban les limpiaban incluso los huesitos todo y como un ser humano no entonces hacían pasear por el pueblo si había que recomendar a alguien recomendaban hacían parar así como ahora separar a la iglesia católica a los santos en algunas puertas así y bueno era de esa forma nuestro ritual y como es cierto no que hasta el 78 yo me acuerdo que aquí en el cementerio sería el año el 90 que yo ya he estado más buscando nuestras nuestras tradiciones ancestrales encontré en el cementerio eran unas cuantas en un rinconcito en un callejón con la hermana ana que en paz descanse entonces ahí veíamos nosotros no y bueno éramos unos cuantos que se hacía esa esa celebración ese recordatorio de nuestros malquis y bueno ahí hemos pasado bastantes experiencias y también pues hermana no ellos siempre vienen a ayudarnos porque es son personas que han fallecido en muertes trágicas o se hayan suicidado o también siempre con ese esteno de dolor es como la vida quitada en no no en su tiempo entonces eso tiene que seguir ayudándonos lo que nosotros siempre hablamos del tiximuyo en el tiximuyo tiene que continuar espiritualmente ayudando aquí en la en la tierra para que ellos como dicen no puedan partir en su debido tiempo hasta la hayu sabe porque la hayu tiene también una misión aquí no entonces hace ese trabajo y bueno recién parten cuando ya muchas veces he escuchado incluso que cuando ya cumplen las niatitas el rol que ya tenían que cumplir aquí y de por sí incluso se van deshaciendo los huesitos se rompen más sí entonces eso ya es tiempo de decir ya he cumplido y hay que regresarlo a la madre tierra no entonces se dice que las ñatitas estos cráneos humanos comadre son las que te eligen por decir si yo tuviera una ñatita de repente me hace sueño tú mamá elena yo tengo que entregarte mi ñatita a través de sueños se conectan se contactan contigo bueno eso preguntando y hablando con aquellas personas que tienen sus ñatitas hemos hecho una investigación hace años para la universidad mayor de san andrés entonces estas ñatitas las ñatitas son las que te eligen comadre así es pues hermana todo eso es como ellos saben este ajayo de ajayo ajayo es lo que ellos también hablan no para elegirnos no todos antes tenían no era unas cuantas personas que ellos tenían la necesidad y obligación de hacerles continuar en este tiempo nosotros siempre hemos hablado hasta de almas perdidas no en pena entonces para que no suceda eso también pues el amauta también decía hay que hacer esto y con un ritual no por eso es que también lo que anterior en todos santos mostraba incluso para los niños no nacidos sus ofrenditas no sus limpos entonces todas esas cosas también es en este tiempo ahora hay veces escucho no de decir están sacando a su mamá a su papá a sus hermanos como una parte más comercial si se quiere eso no funciona no más bien estamos haciendo solamente daño a nuestra cosmovisión porque no noto a todos puedes sacarlos ya no podemos comercializar si se quiere con nuestros seres queridos porque no ha muerto de una muerte así trágica o que se haya quitado la vida porque a veces hay gente que se quita la vida porque está sin ajayo el ajayo hay veces es por eso que el amauta es necesario en este tiempo uno se asusta a la amauta no hay que hacer llamar el ajayo entonces para que eso regresen y hay veces cuando te deja no no te has hecho este esta curación entonces tienes la sensación de quererte suicidar no te falta pues el ajayo así es entonces ahora mamá elena en torno a esto hay fiestas hay prestes muchos se traen su banda se traen sus mariachis se traen sus sus cantos no para poder hacer la fiesta como decía por los años setenta era tímidamente no nuestras hermanas nuestros hermanos calla ya ya licencia mampi mamá elena entonces tímidamente nuestras comadres quienes tenían ñatitas se acercaban al cementerio general pero hoy por hoy esto se ha vuelto una fiesta grande es ya más comercial mamá elena bueno yo creo que de la fiesta es bien no recibirlos también porque no nos olvidemos que está lo que decimos el microcosmo está visitándonos con más el ajayo entonces hay que hacerle su su fiesta como en el campo confía con pinquillos este tiempo es de los pinquillos también no ve entonces para que ellos también pues nos ayuden en la parte de la agricultura todo todo lo que ahora va a empezar en el renacimiento de la madre tierra ya no ya va a producir entonces también así hay que hacerles pero sí lo que sí siempre yo recomendaría es que también pues nos tengamos que fijar que no estén sacando a sus familiares por muerte natural y ya estén haciendo que no sea forzoso no tener un gran humano sino que ella elija mira yo soy amauta bueno algún día me llegará alguna ñatita pero que sea así de forma natural no entonces no no se puede pues de hacerles mal a las a las almas porque está sacándole de su naturalidad así es ahora ellas nos cuidan cuando uno tiene una ñatita en el hogar ellas nos cuidan pero también hoy por hoy muchos le pedimos favores de repente yo quisiera un auto quisiera una casa le pido a la ñatita pero así misteriosamente hay testimonios de compadres que te llegan que te llegan eso es pues es cierto hermana por eso lo que nosotros decimos no bajo ese respeto del de los ajayos ellos te dan quizás lo que incluso sus aspiraciones mismo desde el ayni pero no sé si ahora claro hay otras personas que les retribuyen con esto de hacerles fiestas les hacen no lindas fiestas les hacen no es una distribución un ayni lo que decimos todo lo que le des ellos se van a llevar pues ya pero cuando es una persona que está forzado no no eso sabemos entonces tiene que ser una persona que haya fallecido en desgracia que haya fallecido o que se haya quitado la vida y bueno o que le hayan quitado la vida entonces esos nos van a ayudar más porque tienen que cumplir su misión aquí en la pacha para eso han venido ahora tener la ñatita mismo en la casa no solamente tenerlos hay que porque se siente lo que camina se siente lo que están yo como mota en la casa por ejemplo siempre estoy con lo que hago ajayos todo sí 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 siempre haciendo las limpias para que los ajayos de las personas negativos también salgan la por ejemplo hasta la hasta las plumas del cuntur malcú en la casa traje y bueno hasta vuela yo cuando me viajé mis hijas llaman dice mamá está volando y regreso y hay pues evidencias también hasta de eso como sus energías de ellos entonces todo tiene vida lo que es energía todo es energía nosotros somos pues pura energía el cosmos se mueve también por por las energías del mismo del mismo pachamama y también de nosotros de los y del microcosmo ya ahí está yo recuerdo comadre cuando hicimos esta investigación para la universidad mayor de san andrés para la carrera de comunicación social había diferentes testimonios recuerdo a una comadre cuando decía yo estaba caminando por las calles y de repente una persona viene y me da me entrega un cajón de los regalos y sin decir qué es y sin preguntarle por qué me estás entregando yo le digo ya dice la comadre y después se va desaparece la jovencita y recién me dijo y era un cráneo humano otros testimonios es que se han encontrado en alguna construcción ya otros simplemente dice en la basura de estado y me lo he encontrado y no sabía si era hombre o mujer pero en el sueño me ha dicho que era mujer y que se llama tal tal persona y por eso se llama así entonces son diversos los testimonios de la llegada a los hogares de las ñatitas le hacen fiestas le piden favores también muchas personas ese día el 8 por ejemplo van a esperar en el cementerio ya agarrando estas coronitas de flores y ni bien llega una ñatita se acerca le preguntan el nombre cuál es el nombre y no la persona que acompaña le dice el nombre entonces le piden le ponen le dan velitas muchos le compren le compran incluso gafas entonces es parte de la vida parte de esta existencia de este camino que tenemos así es pues antes se les ponía hasta plaquitas de oro eso es lo que nos está mostrando también nuestros ahora que están apareciendo nuestros malquis en estos tiempos siempre están con oro con plata y un poco como que también con el bronce entonces lo que decimos no el bronce es el hijo de la del oro y de la plata entonces esas cosas se están encontrando y bueno lo que lo que nosotros hemos visto no por por misma experiencia el primer año que yo compartí como amauta en la hermana que para descanse te decía esa noche bueno en un rincón citó nosotros estuvimos y a mí yo aparecí en el cementerio cuando ya estaba cerrado todo el cementerio pero a mí me hacía pasear un jovencito sí yo siempre claro con mi bolsita con así como me ves caminando me no me hizo nada pero yo me acuerdo hasta ahora que entro al cementerio sé por cuáles es que me llevo y me regreso al lugar mi esposo claro estaba ahí también no pero no se habían dado cuenta como y cuando le dije a la hermana que me ha llevado un jovencito y ella me dijo así eligen ellos también hay que siempre también investigar para no solamente meternos así tan fácilmente con ellos no porque también son misteriosas como es todo es todo un misterio son son como decimos no lo que tú tu sentipensamiento mismo te va a hacer ver lo que tienes que escuchar y ver porque no pues lo que decimos lectura decimos no hay lectura es el sentipensamiento que nos hace la hayo que nos ese sentipensamiento que está conectado con la cabeza y el corazón eso eso es la clave el equilibrio del ajayu con este cuerpo microcosmo no entonces eso siempre te va a hacer encontrar a con lo con lo con lo no natural si se quiere pero nosotros sabemos en nuestro en nuestra cosmovisión no hay pues ni maldad así es ahora la fiesta de las ñatitas ya se ha vuelto también bueno sea todo así todo es un sincretismo y muchos llegan hacen bendecir también a las ñatitas comadre sí pues está ha pasado también bastante tiempo no creo que ya está eso también en parte de las personas y bueno hay que no más continuó lo que concretismo de que se ha introyectado yo creo que tampoco es más no nuestros taris mismo tiene un centro así que para nosotros siempre explicamos a través de nuestros taris y todos decimos nosotros también tenemos el mismo dios que todos pero en lengua materna no el pachacamaj el veracocha ese es nuestro dios y la maría sería pues la hype a mama la pachamama no entonces pero es en lengua materna que lo estamos diciendo entonces nosotros mamá elena te quiero agradecer ya nos falta tiempo siempre en otra oportunidad te esperamos por favor esta es tu casa gracias comadre inés y bueno visiten a nuestros a nuestras ñatitas visiten pídense que en este tiempo haya tranquilidad haya producción y que siempre el cosmos en nuestra única casa a través de ellos se vaya equilibrando más con nosotros en este todo santo hemos despachado también creo sí el coronavirus no entonces hasta eso hay que despachar hoy en día también pedirle a los a las ñatitas que ellos nos liberen pues de todas esos miedos hoy ya hay allá y allá y allá y allá y allá